Bien, vamos entonces con el desarrollo de la información. Les comento que en el día de hoy estuvimos haciendo un recorrido desde Cañuelas hasta San Vicente para ver cómo estaba el estado de la ruta. Nosotros tenemos imágenes que ya compartimos con ustedes, las imágenes están referidas exactamente al día de hoy. Intenso trabajo se está realizando en este tramo que tiene que ver con Cañuelas-San Vicente. Y por lo tanto una de las cosas que le tengo que decir es alertar a la población que va a viajar por la ruta 6 hacia el lado de San Vicente que hay que tener mucho cuidado, sobre todo respetar el tema de los carteles, las velocidades máximas, porque hay mucha variedad de cambios en la ruta, porque se está reparando el segundo segmento doble, que en algunos puntos hay que retomarlo, el asfalto nejo. Lo que notamos nosotros es que a lo largo del trayecto de San Vicente hasta Cañuelas o Cañuela-San Vicente, como usted le quiera decir, había mucha maquinaria haciendo de todo tipo de cosas, desde dragado como esta que acabamos de decir, de ver hasta lo que tiene que ver con el corte de pasto, y obviamente también se está realizando la reparación de losetas, puentes como en este caso, con que circular con precaución, sobre todo si usted ve que hay otros vehículos. Motoniveladoras al costado del camino, en fin, todo tipo de maquinaria que realmente la está emprendiendo con la ruta 6. Y bueno, decidimos un poco hacer este informe porque vimos que hay varios accidentes, incluso un accidente reportado por la página web www.canuelasaldia.com.ar, en donde ayer a las 3 de la mañana hubo un accidente, una colisión de varios camiones, incluso con una camioneta, una combi, los comentarios eran, la ruta está horrible, tiene muchísimos desvíos a la mano contraria donde están arreglando, no reparan como corresponde. No reparan como corresponde, no lo sé, lo que sí sé es que uno en general quiere llegar rápido a todos lados. Y esto es un problema porque la verdad que como la ruta está cambiante en el sentido de que se van reparando diversas zonas, bueno, lo que uno viajó un mes al mes siguiente, o incluso a los 15 días, los desvíos son distintos. O sea, aquí tenemos un desvío nuevo, por ejemplo, que está a la altura de Varela, más o menos por ahí. Bien, y ahí el tramo sobre la vieja ruta de asfalto negro. Por lo tanto, se va y se viene de un lado para otro. Esto en un sentido es bueno porque se está trabajando, pero en otro sentido hay que tener precaución. Cuidado, precaución sobre la ruta 6. También sobre la ruta 205 hubo un accidente, dos muertos fue resultado de un accidente ocurrido en la madrugada de hoy, a la altura del kilómetro 71 de la ruta 205. Esto es lo que reporta la página web Infocañuelas. A las 3 de la mañana, en el tramo comprendido entre el cementerio y el barrio El Taladro, también impactaron de frente un camión y un Fiat Duna. Los ocupantes del Fiat Duna, oriundos de Pontevedra, fallecieron en el momento. O sea, hay llueve, para, ahora vamos a ver un ratito un informe que tiene que ver con el tornado que hubo en Berazategui. Estas complicaciones, la ruta, la banquina mojada, la gente que trabaja sobre la ruta, haciendo cortes o desvíos, todo esto hace de que vecino o vecina, si usted va a ir para el lado de San Vicente, tenga sumo cuidado, porque la ruta está complicada con todas estas reparaciones. Así que, precaución, mejor bajar la velocidad. Después de San Vicente, hicimos un tramo más después de San Vicente y vimos que está bien, como siempre, sin embargo, se trabaja en ese tramo, incluso pasando San Vicente, se trabaja sobre la ruta. Así que, precaución, cuidado si va a recorrer la ruta 6. Bienvenida a las reparaciones y esperemos que pronto cierre este tramo de reparación, pero va a llevar un tiempo. Así que, lo que sabemos de la obra es que se van a realizar 1.700.000 metros cuadrados de asfalto concreto, es lo que se va a verter en esta obra. Una obra de 1.000 millones de pesos con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que tomó la provincia para hacer esta reparación. Se van a reemplazar losas, banquinas, señalización, en los 168 kilómetros de la ruta. Y se espera que si el tiempo ayuda, cumplir los plazos que están previstos en esta reparación. Cambiamos el lenguaje.